Esto es un verdadero festín Pollo, carnes, pescado Mira, mami, sopa de flores Ay, Jimmy, esto se llama consomé primavera Es un plato delicioso Es muy delicado al paladar Lo más mundial de todo Son las botellitas esas de champaña, vino y demás fluidos espirituosos Sin duda, esto es todo un banquete Pero aquí debe haber una equivocación, señores Yo no pedí esto ¿Alguien lo pidió para la señorita Angélica y su mamá? Yo soy, yo soy, yo soy Angélica, yo soy Entonces no hay error Estamos en el sitio indicado Además, esta es la dirección Puede confirmar las dientes Señores, alistamos el servicio, por favor Gracias, gracias Estos sujetos son Estos sujetos son Detectives disfrazados de M.C. Ay, ¿cómo crees, Calancho? Eso es imposible No es imposible Ajá, recuérdense que yo trabajé en seguridad Yo me conozco todos los trucos para todos los procedimientos Estos tipos forman parte de un operativo Para cuernos a usted y a mí Lo que se denomina Insparagantis Espérame Me voy a asegurar Disculpe, señor Pero yo quiero Necesito saber quién envió esto Discúlpeme Olvidé entregarle este sobre Debiárselo cuando llegue, perdónenme Sí, señor La cena de gala se envió de acuerdo a la ordenada A esta hora el maître y los meseros atienden a los invitados Muy bien Manténgame informado cuando todo haya terminado Así se hará, señor Gracias y hasta pronto Me tenías preocupada, Augusto Toda la tarde respondiendo llamadas de ministros y asesores Nadie entiende Cómo el presidente renuncia Y se desaparece Sin hacer el empalme con la persona que ocupará su cargo Será tú la que lo entiendes, Livia Pero esta mañana pasé tres largas horas conversando con el ministro Rentería ¿Y qué dice Rentería? Ah, no, está muy contento Le corresponderá inaugurar el nuevo palacio de gobierno Aquel edificio moderno que tú y yo fuimos a visitar un día, ¿te acuerdas? Claro Tú aprobaste los planos Tú que estuviste al frente de la obra Y otro la estrenará ¡Oh! ¡Qué absurdos tiene la vida! Y sé que no te va a gustar esto Pero yo quisiera vivir una vida como un ciudadano común y corriente, Livia En una calle cualquiera, lejos de tanto protocolo En cambio yo De solo pensar en convivir con gente común ¡Ay, tiemblo! Deberías vivir aquí Deberías comprar este edificio Será privatizado ¿Lo dices en serio? ¿O te burlas de tu hermana? No, 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 lo digo muy en serio Incluso me lo ofrecieron a muy buen precio Entonces, cómpralo tú Por favor, te lo suplico De verdad Sacrifica todos tus ahorros Pero no sacrifiques a tu familia ¡Ay, yo te lo suplico! No nos lleves a vivir a una calle común y corriente Yo no soportaría tanta humillación Livia, por favor Mira, yo no creí que te afectaría tanto la pérdida de poder Sabía que te molestaría Pero no que llegarías a estos extremos ¡Ay, cómpralo! Sinceramente me impresionó su actitud, Barba La vi completamente fuera de control Doña Livia, señora Es una mujer de exquisita sensibilidad La muerte de su hijo le ha afectado mucho Es apenas natural que reaccionara de esa manera, señora Tal vez dentro de su temperamento explosivo se vea como natural Pero a mí me pareció exagerada Como grotesca Claro que también debe ser Porque yo veo las cosas muy diferentes hoy en día Hoy tuve Un día particularmente lleno de extrañas sensaciones, ¿sabe, Barba? Algo leo en sus ojos, señor Está enamorado otra vez Sigo enamorado Usted ya sabe de quién Sí, señor De María Reynoso La... La cómplice del asesino ¿Cómplice de nada? Esa es una historia que se inventó Livia María bonita es inocente Créanme, yo sé por qué se lo digo, Barba Señor, ¿usted tiene pistas del verdadero culpable? Tal vez Por eso quiero encontrar a María bonita Verla Hablarle Reivindicarla Y ofrecerle un amor sin arandelas ¿Acaso se está arrepintiendo usted, señor, de todos los homenajes que le hizo? No Me arrepiento de haber querido conquistarla con el poder del presidente Pretendí Enamorarla con soldaditos de plomo, fracs, pastosidades, limusinas Y me olvidé del hombre Por eso esta vez quiero que ella me busque por mí Solo por mí Aquí tiene siete cheques, uno por cada sobre Gracias, doña Livia Espero que haya quedado satisfecha con mis servicios Muy satisfecha Hizo su trabajo como debía Le pago por eso Y en especial por su discreción Imelda ni sospecha que yo tuve relación con los sucesos de esa noche Nunca lo sabrá A esta hora ya debe haber confirmado la clave del primer sobre ¿Cómo está tan segura de eso usted? Le pasé los siete sobres con las siete claves Con la primera será suficiente Pero si tiene de una, se encontrará otra Ajá Ah, una pregunta más Esa noche usted le dio algún bebedizo a mi sobrina No señora, yo solo le hablé Le toqué los sentimientos La llené de duda Me puse en trance delante de ella Y le conté la historia de mi cara de la grillo A la primera será de mi cara de la grillo Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas Mi cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, los columpiaban Y cuando yo te miraba, perdido con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba Todo está listo, señora, cuando quiera pueden pasar a manteles Un momento, Angélica Yo todavía no sé si... si debemos aceptar Ay, mire, yo insisto, señor, esto debe ser una equivocación Semejante banquete no puede ser para nosotros Mire, la verdad es que yo prefiero que usted... Retiré todo esto No, mamá, no, una oportunidad esta no se tiene todos los días Pero usted sigue dudando, señorito A mí me parece que, debido a darse cuenta, que la carta esa lo aclara todo Yo estuve investigando el sautivamente Y me di de cuenta que los meseros no son policía Ellos tienen la escarapela del famosísimo restaurante del amigo Giuseppe Basile, fíjese bien y mirá Tengo hambre, quiero sopa, quiero seco, quiero jugo, quiero todo Angélica, ya, no grites así, no agarres eso, ven acá Es que para la peladita, cintita, esta chiquita, es una tortura todo eso Señorito, con su perdón, yo creo que usted no debería ponerle mamiterio a este asunto Dos cucharadas de caldo y mano a la presa Parece que tú también tienes hambre, ¿no? Ah, ¿se enteró? Qué bueno Es que eso huele mejor que un sancochito de sabalón domingo Con un cucatito de arroz bajadito así, con café negro Eso huele mejor que una mesa de frito en el estadio Y acuérdese, acuérdese que yo, desde anoche, yo no le he hecho nada a la tripa, puro viento Ay, ya sé, ya sé, Calancho Todos nos estamos muriendo de hambre Pero, es que... Ni habla, sirvan, por favor No, 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 no Oiga, hermano ¿Qué se me hace que a la sardina le llegó visita? Qué carrazo, hermano ¿Será que es de la mamita de esa platuda con la que anda? No, hermano Esos de esos restaurantes revinos Uy, sí Venga, venga, hermano Uy, hermano Llegó la comilona Señorita, me tienes hace tres días que yo no les puedo dar comida completa Las cosas están tan graves que no he podido hacer mercado tampoco ¿Y sabe qué? Lo más cruel de todo Es que tengo que ponerlos a dormir para distraerles el hambre, señorita No me diga más Quiero que tome estas joyas para que salga de acudir, suena Ay, señorita, mire, usted es muy generosa Dios y la Virgen me la llenen de bendiciones ¿Y sabe qué le aconsejo? Mire, no se deje creer de los hombres Porque los hombres cuando quieren son pura miseria, ¿sabe? Imagínese que el calancho venía Me enamoraba, me preñaba Y se iba después Sí, pues yo también me voy Ay, señorita, mire, usted tiene toda la razón No tiene por qué estar escuchando estas cosas tristes Si usted se ve tan feliz Mire, yo le agradezco mucho Que mi Dios me la bendiga Que le dé un buen esposo Y que no le vaya a hacer sufrir tanto como yo he sufrido en la vida, señorita Que le vaya muy bien, que tenga muy buena noche, ¿oyó? Dios me la bendiga Bueno, bueno, peladitos A levantarse Oiga A levantarse que ya la función se terminó Arriba, arriba, arriba Ramona Todo salió a pulir de boca O sea, una cosa, sus peladitos se portaron muy bien Y le salvaron este mes Espero que esté satisfecha con esto, ¿no? Sí, señora Usted sabe, siempre que necesite los pelados Yo se los alquilo bien baratos Ah, bueno, pero eso depende de Aurora la pitoniza Usted sabe que yo solamente trabajo para ella, ¿no? Una cosa, doña Micaela ¿Qué? Solo quiero que me asegure algo ¿Qué pasa? Que ese tal Calancho no va a venir por acá Ay, mire, usted no se preocupe Ese señor está preso Y si acaso se llega a aparecer por aquí Usted se hace como que la que no sabe nada Y me lo manda a mí Tranquila Doctora, aquí le traigo su leche Le puse un poco de esencia a lechuga para que no se me desvele Le agradezco mucho que se preocupe por mí, Adalgisa Pero creo que en mi caso La lechuga no va a dar ningún resultado Ya lo entiendo, doctor Sigue preocupado por la ausencia de doña Imelda Yo de usted la saldría a buscar Pues ganas no me faltan, pero... No, no quiero presionarla ¿Usted podría, Adalgisa? ¿Otra vez, doctor? Disculpe, pero usted está abusando de este producto Si se lo echa muy seguido le puede dar salpullido Sí, tiene razón, pero... Yo creí que podría aplicarme un poquito acá Si quiere ensayamos Pero, sinceramente, a mí esas canas me parecen perfectas Además, no lo hacen ver vieja Le dan un aire sereno, interesante, maduro Ojalá Imelda pensara lo mismo que usted Pero ella no me ve como un hombre maduro Sino como... Un viejo trasto Y usado Doctor, usted lo que le hace falta es carácter Trátela con mano dura para que vea Cómo le cambia la vida ¿De veras? ¿Usted cree que me falta carácter, Adalgisa? Sí, doctor Si usted quiere enamorarla Tiene que hacerla sufrir Tiene que mostrarse indiferente A las mujeres nos gustan los hombres a risco Se lo digo por experiencia propia Experiencia propia Y la experiencia hace maestros Le agradezco mucho sus palabras cargadas de sabiduría popular Venga, chorizo, coma estos Estos cucarrones con mi queso, hermano Está buenísimo Espere, hermano, que tengo las manos ocupadas Oiga, no se lo coman todo Que es para todos Ambidiosa, no, Sardina Venga más bien para acá y comas uno de estos Señora, si usted dispone Podemos necesitar dos cubiertos para ellos Yo creo que perderá su tiempo Por lo que veo No parecen ser muy amigos del cubierto Es que da escalofrío verlos comer De cualquier forma voy a tratar de organizarles un plato Permiso Oiga, señor Que este pal come más que plata al 10 Come más que un remordimiento Parecen hijos de guisandera Que comen natavidrio con puntillas Ay, pobrecito Mira, Calancho Yo creo que nunca en su vida Habían estado tan cerca de una mesa como esta Disfruta esta comida con tu hija Hoy me di cuenta Que eres el ser más hermoso del mundo Siempre estaré cerca siguiendo tus pasos Un admirador Ya, señorito ¿Hasta cuándo va a leer y leer y leer ese mensaje? Es que estoy intrigada, Calancho Quiero saber quién envió el banquete Pero no sé Estas frases no me parecen conocidas Angélica, dime una cosa ¿Cómo era ese hombre? El que te preguntó por mí Grande, grande Alto, alto, alto Mono Mono y... y blanco Alto Grande Mono Será el mismo del mensaje Aquí dice Siempre estaré cerca siguiendo tus pasos Eso quiere decir que andas cerca Pero quiere decir también que la tiene piteada Que sabe dónde es usted se vino a vivir Calancho Si supiera en quién estoy pensando Será en el mismo que estoy pensando yo Supongo que sí Pero no creo Eso es imposible Esa gente me persigue Me odian por la muerte de Claudio Mira, Calancho Hasta me acusan de complicidad en el asesinato ¿Barba? Dígame, señora ¿Ya dónde va con ese semejante vestimenta? El doctor Santos me invitó a trotar, señora A esta hora de la noche El señor Santos quiere pasar desapercibido De ahora en adelante Hará sus ejercicios De la manera más discreta posible Me invitó al parque sin escolta Y me exigió vestir de esta manera Absurdo, ridículo Hasta peligroso el comportamiento de mi hermano Don Augusto tendrá sus razones, señora Se le ve horrorosa Esa sudadera Parece un bojote mal envuelto Ahora veo que usted era puro empaque bárbaro Los vestidos de seguridad le daban presencia Desahógese Entiendo que usted está muy nerviosa últimamente No solamente por la pérdida de su hijo Sino por la renuncia del doctor Santos Y por lo que esto significa ¿Y a dónde va con esas reflexiones? A que es fácil Darse cuenta del sufrimiento Que usted debe estar sintiendo Por abandonar este palacio, señora Quiero decirle que el expresidente Está considerando la posibilidad de comprarlo Y si él se arrepintiera Yo lo compraría para usted, señora Tengo algunos ahorritos, señora Y los pongo a su disposición a partir de este instante ¿Qué dice? Hola ¿Qué son estas horas de llegar? Hace rato te estoy esperando A mí nadie me grita Y nadie me toma cuentas Yo no quiero interferir en tu libertad Ni mucho menos Solamente Quiero ayudarte si te ocurre algo ¿Tienes algún problema? Sí, tengo un problema ¿Cuál? Estoy muy mal casada Imelda, yo no me voy a dar por vencido Porque yo te amo Entiendo que tienes muchos problemas Muchas presiones Estás esperando bebé y estás nerviosa Y tu primo ha muerto El matrimonio te ha alejado de la familia Pero te repito Yo lo que quiero es complacerte Si tú quieres que vayamos al mar Pues iremos al mar Si quieres que vayamos a las montañas Iremos a las montañas Si quieres que vayamos donde hay nieve Iremos donde hay nieve Yo solamente quiero complacer Cada uno de tus caprichos Por tonto que sea Dime qué quieres que hagamos Y eso haremos ¿Y vas a hacer todo lo que yo te pida? Sí ¿Y cómo yo te lo pido? Sí ¡Entonces sálgase! ¡Sálgase! ¡No quiero ir más! ¡Sálgase! Cada uno ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? ¡No! Muchas gracias Pero antes de irse Hágame un favor, ¿sí? Claro, cualquiera Por favor, dígame ¿Quién envió esto? Señora, yo sinceramente no sé Yo me limito a cumplir órdenes Buenas noches para todos Eh, buenas noches Compadre, que mucha gracia Que la sacate del estadio Bueno Nosotros también nos vamos Hágalo, hermano Antes que se arrepientan Y nos quiten el mecato Claro Chao, Sardina Que le dure la mamacita ¿O yo? Ay, que le siga creciendo la familia Adiós, hermano Hasta luego Chusito Hasta luego, Charizo Ay, pues la verdad es que yo todavía Sigo sin entender nada ¿Quién pudo mandar esto? ¿Quién lo pudo mandar? Tres camionetas estacionaron frente a la casa Con mucha gente Entonces lo de los meceros Y era una trampa Para la suerte caímos Aquí como un par de ratoncitos Angélica, paja la luz Venga, Lancho Vamos a escondernos Aquí, aquí Súbete en esa banquita Y cuéntanos todo lo que está pasando allá afuera Si tienes que abrir Haces como la otra vez Dices que aquí no hay nadie Que tú estás solita Hablas de... De la vieja Nona Ajá Yo digo que aquí no hay mamá No hay mamá No hay mamá Y tampoco hay primo Aquí no hay nadie Hay gente Mucha gente ¿Y cómo están metidos, nenita? ¿Son policías? No, no son policías Son... Son como las que nos sirvieron la comida ¿Por qué hacen tanto ruido? Tienen tuples Muchos tiples Tienen tuples Doctor, ¿cómo le fue con su esposa si notó el cambio de su bigote? Ni siquiera me miró a la cara. En cuanto a lo del carácter, pues, yo no nací para ser drástico, pero de todos modos le agradezco mucho sus consejos, Adalgisa. ¿Le provocaría una gubita aromática? No, gracias. He tomado tantas aguas aromáticas que me da miedo volverme charquito. ¿Le gusta leer el vespertino? Claro que sí, doctor. Yo lo compro todos los días y antes de irme a la cama lo leo. ¿Qué es esto? Por favor, Adalgisa, lea aquí que dejé los anteojos arriba. Espectacular fuga en la cárcel de San Quintín. Escapó Carlos Juancho Sagún, sindicado por el atropello y muerte de menor, y participó en el atentado contra el expresidente Santos Yarsagaray. ¡Bendito Dios! ¡Escapó Calancho! Lo comprendo todo. Ella le ayudó a escapar, claro. Por eso ha estado tan nerviosa, tan triste, tan agresiva. Ahora lo comprendo todo. Ya es casi la medianoche. ¿Margarita? ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? Ese cretino no ha llegado, ¿sabes? Carajo. Si se queda hoy por fuera. ¡Ay! Lo echo de la casa. ¡Te lo juro, Margarita! ¡Te lo juro, Margarita! Margarita! Mi hermana también se fue. Ajá. Y todo el mundo me dejó sola quedar. Señor, por favor, despierta Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Usted se quedó dormida y enredó todos los calorías del sistema, mire Disculpe, fue sin intención, estaba un poco cansada Ya sé, ya sé, no tiene que explicarme nada O sea, ¿quién no da permiso dormir en este cuarto, ah? No sabe que el enfermo está bajo custodia policial y no puede tener acompañante Venga, vamos, tiene que hablar con el médico, vamos, vamos Ya, ya, señora, vamos, por favor, déjalo descansar Ay, Dios mío Por favor, perdón Ya Por esto llorabas, Imelda Lo ayudaste a escapar, él se fue con otra y por eso llorabas y lo llamabas traidor Ay, ¿de qué me está hablando? Se escapó Se escapó Se voló, es libre Va a venir a buscar Y le voy a cerrar la puerta en la cara No entiendo No entiendo nada Ay, penita pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por la pena, pena Con la fuerza de un ciclón Eh, vamos Manola, vi la puerta que quiero verte Ay, penita pena No me hagas tu pirací Vamos Eh, dame una feña de que estáis viva Ay, ya deja tu sirirí Si me vas a traer una serenata que sea mariachi O si no Déjame dormir, tranquila Vamos a traer una serenata que sea mariachi Linda la música, mamá Linda, linda Ay, muy linda Yo hacía tiempo no había un concierto como este Concierto 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 son los que dan Pavarotti Y a esa gente Señito, esto es una serenata Una serenata además del mismo Que le mandó a usted la comida ¿Será? Angélica, dime cómo era ese señor que viste en la calle Era alto Mono Mono Sí, sí Otro Trata de recordar las cosas que te dijo Haz un esfuerzo, por favor Pregunta por mi mamá Pregunta Por ella La traída se foquió Ay, pobrecita Debe estar rendida Tuvo un día muy intenso Que han parado de tocarlo Con esta música quisiera que usted se despertara Y se durmiera Siempre Entienda, señora Este hospital tiene un reglamento que debemos hacer cumplir Lo sé, doctor Sé que me he vuelto un problema para ustedes Pero es que la vida de él está en peligro Y yo Yo no puedo separarme de su lado Finalmente ¿Cuál es su parentesco con él? Mi parentesco No importa Lo importante es que él debe vivir Por favor, doctor Yo se lo suplico Dígame su estado real Yo soy una vieja amiga de él Tengo todo el derecho a saberlo Doctor Lo necesitan urgentemente en cirugía Disculpenme Voy a salir a atender esta emergencia Y cuando vuelva Le daré un informe real sobre el paciente Gracias Con permiso Sí ¿Entonces qué, vida mía? ¿Me vais a tener así toda la noche? ¡Alegría! Buena vida Pasión Lujuria ¡Vamos! Que la alegría ha tocado a tu puerta a la felicidad Y no queréis abrir ¡Cabazón! ¡Salamero! ¿Qué haceré todo eso, eh? Pero tú te estás haciendo muy rogada, mi mujercilla ¡Ay, con ojos, mi huesitos! ¡Mi huesitos! Pero que quiero romperlo a besos, ¿eh? Don Jairo ¡Don Jairo! Sí, decidme Si me quieres, ¿a mí? ¡Ah, claro que sí! ¿Acaso no dudáis? ¡Vamos! ¡Que suenen las trompetas! ¡Y que empiece la faena! Sí, un momento Pero antes me vas a jurar Que no le vas a volver a hablar a esa desgraciada verdad Lo juro Y es que después de que toda la salsa que le has botado, ¿eh? Y todo el jaleo que le has dado Yo no creo que Cia te iba a saludarme No, tú lees ¡Ah, bien! Mi muchachito, mi amor ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Ah! Buenas noches, señorita Buenas noches, señor Gómez, ¿le va? Dígame una cosita, ¿aquí vive Magdalena, la mujer de John Jairo? Sí, cómo no, en la parte de atrás ¿Puedo pasar? No, señorita Es que yo soy una vieja amiga de ellos y, bueno, quería saludarlos Lo que pasa es que a esta hora no creo que la atiendan Voy a mirar Bueno, yo lo espero aquí Qué noche tan rara, Calancho No sé si debo alegrarme o preocuparme por todo lo que sucedió Es que, no sé, tengo la impresión de que alguien nos vigila ¿Y el enamorado ese que usted se levantó? Pues como sea Pero tenemos que irnos de aquí cuanto antes ¿Y... y... ¿Y qué piensa hacer con su hija? Porque esa chiquita a usted no la baja de mamá Pobrecita Es una niña muy dulce Pero... Yo no puedo hacerme cargo de ella Aunque quisiera, no tendría dónde llevarla Ni yo misma sé a dónde ir La vaina es que... Esa chiquita cree en usted como si fuera papá Dios Espera su ayuda Le confió su suerte Yo pienso que usted No debería Y me perdona, ceñito Usted no debería Vaya, abandonarla, ¿sí? Sí Ella cree en mí Cree ciegamente Pero aunque me duela La tengo que dejar Cree Que creía, mamita, que me iba a dejar Así que quería arder Pues arda, mamita No le abren No, señorita Para mí que esas dos están en faena ¿Sí? Júrame que nunca me vas a traicionar, John Jairo No te lo juro Oye, pero hay algo que huele a quemado, ¿eh? Júrame que me vas a querer toda la vida No te lo juro, no te lo juro, mujer No ¿Sabes qué? Mi nariz no me engaña, ¿eh? Dime más bien que me quieres más Que a tu propia vida Te quiero, te quiero más que a mi propia vida Pero ya es hora que se vaya viendo Todo Te lo voy A dar Espera Pero ya es hora que se vaya viendo, ¿eh? Mira, amor El que te está amando esta noche aquí Es nada más y nada menos Que el sucesor de César Rincón Ajá Y César Rincón No es cualquier pobre tón de zarrapado Ay, no, yo creo que no Te juro Que me está aliendo aquí Mamá Disculpe, mi señora, que la haya hecho esperar tanto Pero tuve que atender una emergencia No importa, doctor Yo puedo esperar lo que sea Yo lo único que le pido Es que me hable con franqueza Y me diga El verdadero estado de José Santos Déjeme ver Aquí están todos los exámenes El proyectil afortunadamente no interesó el tejido cerebral Pero sí es necesario curar un hematoma que hay en el cerebro Pero... Entonces eso... Eso quiere decir que... Eso quiere decir que su amigo ya está fuera de peligro Y que tiene muchas esperanzas de vida No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no